Y la ponencia a cargo de Andrés Gámez López se llama Volando por la Región Central, Biciturismo. Andrés Gámez López es delegado para Colombia de la Asociación Internacional de Ciclomontañismo, Capítulo España, y director del Centro de Aventuras de Ciclismo. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a nuestro séptimo panelista, Andrés Gámez López. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá. Estaba presentando algo que más que ser nuestro trabajo nos apasiona, que es el turismo en bicicleta. Esta pasión nació del hobby de montar en bicicleta de montaña. Poco a poco nos fuimos convirtiendo en operadores turísticos especializados en recorridos en bicicleta. Y ha sido como un trasegar de unos ya siete años en que hemos estado dando ese paso a paso para lograr lo que hemos podido obtener hasta el día de hoy. Sabiendo que Colombia no es un país muy dado al turismo en bicicleta, a pesar de que vemos a mucha gente, creo que muchos de los de acá montan en bicicleta, pero Colombia es un país novato en el tema de visiturismo, es un país que apenas está dando los primeros pasitos para entender y para poder llevar a cabo lo que es realmente proyectos de visiturismo. Entonces, cuando Samuel muy amablemente me hizo la invitación, en esos días alguien me hizo una pregunta, me dijo Andrés, ¿qué hago? Tengo un glamping y me compré unas bicicleticas ahí para hacer biciturismo. Entonces yo me quedé mirando y le dije, pues estás bien lejos de lo que es el biciturismo, porque el biciturismo no es tener unas bicicleticas ni en el hotel ni en el glamping para salir a dar vueltas por ahí, por un camino. El biciturismo es realmente una forma de turismo en el mundo. Las personas que hacen turismo en bicicleta en el mundo son muchísimas y los proyectos de biciturismo son proyectos realmente valiosos y realmente muy productivos en materia económica, porque el que logra meterse en un proyecto de biciturismo va a tener réditos económicos muy buenos y hablamos en temas de dinero. También va a ser, es un proyecto que es muy fácil de tener sostenibilidad tanto social como económica, como ambiental. Entonces los proyectos de biciturismo son bastante, bastante llamativos y esta provincia de Sugamuxi, pues, que me trae recuerdos, porque a mí de niño mi abuelo me traía, mi abuelo vivía siempre en Bogotá y mi abuelo me traía a hacer mercado a Sugamuxo los martes. Mis abuelos nacieron en Tibasosa y de niño recorrí mucho estos territorios de esta provincia, entonces para mí esta provincia también es de mis afectos. Y, pues, bueno, he hecho algunas cosas en bicicleta, no tantas como me gustaría, pero, bueno, todo eso conecta y me gustaría hablarles a ustedes de lo que es mi experiencia desde el biciturismo, el turismo en bicicleta. Bueno, aquí en la foto habla de INBA y de Monteadentro. INBA es la Asociación Internacional de Ciclistas de Montaña, es una asociación que nació en Estados Unidos hace 32 años y lo que busca INBA es reunir, en ese momento se reunieron un grupo de amigos aficionados a la bicicleta y empezaron a recuperar caminos antiguos que servían para montar en bicicleta y para caminar. Se fue fortaleciendo la asociación, se fue creciendo y además de recuperar esos caminos antiguos empezaron a construir senderos para montar en bicicleta. En este momento INBA es una asociación de 450 mil ciclistas alrededor del mundo con capítulos en diferentes países, entre esos está España. Colombia, por más que hemos tratado y hemos hecho la tarea, no hemos podido obtener nuestro propio capítulo INBA Colombia, pero pertenecemos a INBA España, yo soy el representante de INBA España en Colombia y pues lidero todos los proyectos que a través de la RAPE Región Central se están llevando a cabo y otros proyectos directos de diseño de productos turísticos alrededor de la bicicleta. Entonces aquí como dos cosas y 20 minutos pues va a ser muy poquito para hablar, pero bueno ya tendremos otros espacios para hacerlo. Y Monte Adentro Cycling Adventures es una agencia de viajes que creamos desde nuestra pasión de montar en bicicleta. Monte Adentro Cycling Adventures nació de un grupo de amigos que montábamos bicicleta cada ocho días y nos íbamos a inventar rutas, a conocer senderos y a crear experiencias para que otros ciclistas vivieran lo que nosotros vivíamos. De ahí nace esta maravillosa aventura que se ha vuelto ya en esos últimos seis años de construir muchas cosas alrededor, de recorrer caminos y senderos en bicicleta de montaña. Entonces para mí viajar en tren, carro, autobús es como ver una película desde el parabrisas, pero montar en bicicleta es ser el actor, el actor principal de esa película y a eso es a lo que tenemos que llevar a los turistas. Cuando nosotros viajamos en un bus, haciendo un recorrido turístico, pues desde el bus vamos mirando que el paisaje, que la cascada, que la llanura, que el volcán, estamos mirando que la ciudad, lo mismo en un tren, incluso en un avión, yo soy aficionado a viajar en la ventana del avión para mirar para abajo, pero montar en bicicleta es ser el actor principal y estar llegando a los lugares más asombrosos y a los lugares donde quizás ni siquiera en un automóvil o en una motocicleta podríamos llegar sino a través de una bicicleta. Entonces empecemos por entender eso, que tenemos que llevar a ese turista a que sea el protagonista de su propia película. Montar en bicicleta es algo que más allá del deporte es una actividad apasionante, es una actividad que exige reto, esfuerzo, pero no siempre tiene que ser a los niveles que nos gusta y que a ustedes, las personas de Boyacá, les gusta ese ADN, subir montañas espantosas, llegar al final y querer volver a bajar y volver a subir otra. No, hay gente que también le gusta hacer la bicicleta a modo recreativo, pero vamos a hablar de eso en un momento. Y esto es lo que tiene el turismo en bicicleta, porque es que creemos que el turismo en bicicleta es eso, coja la bicicleta y va a dar una vuelta al barrio y vuelva. El turismo en bicicleta tiene componentes en los que podemos llevar a la gente a vivir experiencias realmente valiosas, realmente que un turista diga yo pago por esa experiencia. Entonces en el turismo en bicicleta encontramos gastronomía de primer nivel, encontramos rutas y actividades muy buenas y muy enganchadoras para los ciclistas, encontramos lugares de hospedaje también especializados, encontramos transporte especializado. Entonces aquí estamos abriendo un abanico de posibilidades y de servicios alrededor del turismo en bicicleta, que no solamente es subirse a una bicicleta y dar pedal. Entonces en este punto nos paramos nosotros como actores y diseñadores de esos productos, para que la gente diga yo quiero ir a la región del Sugamutsi porque tienen unas agencias de viajes increíbles para montar en bicicleta. Es igual cuando, yo voy a hacer rafting, entonces voy al río Huejar o voy al río Fonse en San Gil y me ponen todo el equipo y me montan en una balsa y me dicen reme así, cuando pase esto haga esto. Esto es igual, el turismo en bicicleta exige equipos, exige preparación, exige calidad, exige buen servicio. El turismo en bicicleta, y escúseme lo que voy a decir, no es darle la vuelta a un pueblo en una bicicleta, el turismo en bicicleta es mucho más allá y como les decía al principio es una actividad muy rentable, que sabiéndola hacer bien puede ser una muy buena opción de negocio. Entonces, empecemos a definir qué es el turismo en bicicleta. Y para arrancar a hablar del turismo en bicicleta es qué es el turismo. El turismo es un fenómeno social y económico que hace que las personas vayan de un país a otro, de un lugar a otro, hacer actividades recreativas o actividades de trabajo, o actividades profesionales. A veces no hay, la persona no paga, a veces la empresa lo trae, le da todo, pero el turismo es moverse de un lugar a otro, de un lugar de su habitación a otra. Eso es el turismo básicamente. Ahora, ¿qué es el turismo de aventura? El turismo de aventura es ese movimiento que nos lleva a lugares especialmente de naturaleza, a vivir experiencias que tienen cierto nivel de dificultad, que exigen cierta preparación física y que entre ellas hay actividades como el albinismo, el montañismo, la escalada, el rafting, el rappel. Y dentro de eso está, según la fuente del turismo mundial, de la Organización Mundial del Turismo, el ciclismo de montaña está dentro del turismo de aventura. En Colombia, les doy ese dato, en Colombia no está clasificado el ciclismo de montaña como deporte de aventura. Cuando ustedes van a renovar el RNT, les pregunta si hacen ciclismo de aventura o no. El ciclismo de aventura en Colombia, la bicicleta montaña en Colombia no está clasificada como turismo de aventura. Entonces, bueno, esa es ahí una vaina que es como medio rara, pero bueno, mejor, menos normas. Ahora, el turismo deportivo, entonces el turismo de aventura nos lleva a hacer un recorrido en bicicleta específicamente con unas connotaciones de disfrutar, de aventurar, de pasear, de vivir emociones, de tener encuentros con la naturaleza. Pero ahora viene otra cosa que se llama el turismo deportivo. Y ese turismo deportivo es esa actividad turística que se refiere a ir a un lugar a cumplir un reto. O a ir como espectador. Normalmente una definición del turismo dice que es aquel en que la persona viaja de su lugar de habitación a otro lugar y pernocta, por lo menos pasa una noche. Pero esa es una definición del turismo. Pero el turismo deportivo es esa opción de turismo donde usted va a cumplir un reto. Y el reto más fácil de definir en el turismo deportivo en Colombia se llama el alto de letras. ¿Quién ha escuchado hablar del alto de letras? ¿Todo cierto? Entonces los ciclistas que nos gusta la bicicleta tenemos que una vez en la vida chulear el alto de letras. Yo al alto de letras no voy con guía. Yo al alto de letras no voy a que me cuenten un guión interpretativo y a que me echen un cuentazo cada vez que haya una parada. Yo al alto de letras voy a ver en cuánto logro subir de mariquita letras. Es mi reto deportivo. ¿Es turismo? Sí. ¿Por qué? Porque incluyo transporte, porque incluyo pernoctación, porque incluyo gastronomía, porque incluyo apoyo, incluyo muchas cosas que tienen que ver con turismo. Pero no solamente voy yo a cumplir el reto, sino voy con mi novia, entonces mi novia va de espectadora, entonces ella se va en el carro, me lleva aguita, me lleva fruticas. Esa también, por ejemplo, es para los espectadores. El fútbol es otro ejemplo de turismo deportivo. Vamos a ir a jugar a Patriotas a Bogotá, entonces nos vamos para Bogotá. La final es Patriotas Santa Fe. Todos nos vamos de Boyacá, cogemos un bus, contratamos un hotel, nos quedamos turismo deportivo, estamos alrededor de un evento deportivo haciendo turismo. Entonces, teniendo claro esas dos líneas, el turismo de aventura y el turismo deportivo, entonces empezamos a enfocar nuestras estrategias para ver qué es lo que queremos hacer en nuestro emprendimiento de turismo. Si queremos hacer turismo deportivo o queremos hacer turismo de aventura. Ahora, aquí vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a hablar de las perfilaciones. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, vamos a hacer turismo deportivo entonces. Vamos a hacer el reto, el famoso reto que está cogiendo fuerza y que si ustedes no lo aprovechan, pues están deshogamosos. El famoso reto del crucero, ¿quién lo ha escuchado? Ustedes tienen el crucero aquí al lado. Y el crucero es más largo que Letras, ¿sí o no? El crucero tiene 90 kilómetros y Letras tiene 80. Desde Aguazul 104 hasta acá. Pero hasta arriba hay como 90, hasta adelante. Ese es el reto que ustedes tienen para explotar porque Letras ya está saturado. Entonces vamos a poner que vamos a hacer el reto Letras, el reto del crucero. Es turismo deportivo, van a atraer gente, van a venir espectadores, van a venir familias a acompañar a los tíos que vienen a montar la bicicleta. Pero usted, ¿cómo va a perfilar a esos clientes? Entonces aquí arrancamos y por ahí en las charlas de marketing le dicen, hay que segmentar, en esto el turismo deportivo y el turismo de bicicleta también hay que saber perfilar a los clientes. Entonces, la perfilación es una herramienta que nos permite catalogar los patrones de comportamiento de una persona referente a una actividad. En este caso, a la bicicleta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que hicimos y que le da nombre a nuestra charla que es Volando por la Región Central. Volando por la Región Central nació en el año 2019 de un proyecto de consultoría que contrató la RAPE Región Central donde estuvimos involucrados los operadores turísticos que hacemos parte de la RAPE en el programa de Bici Región. Esta consultoría, lo que quería encontrar era cómo nos dirigimos nosotros los operadores a los turistas en bicicleta. Porque ahora nos vamos a dar cuenta que no todos somos iguales. Si usted monta bicicleta, va a meterse en uno de estos cuatro cuadros que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a hacer una matriz sencilla de cuatro cuadros. Vamos a tener un eje Y y un eje X para formar una especie de plano cartesiano y vamos a analizarlo de esta manera. El eje Y lo vamos a poner el objetivo con la bicicleta. ¿Qué espera una persona con la bicicleta? Entonces, dicen que hacia arriba hay un objetivo competitivo y hacia abajo hay un objetivo recreativo. Entonces, si yo les digo, vamos a traer a un grupo de ciclistas a que suban el alto del crucero. ¿Ustedes dónde lo ponen? ¿El objetivo competitivo o el objetivo recreativo? No es competitivo. Porque es que cualquier fulano no sube el alto del crucero. Son 90 kilómetros, eso es muy duro. Yo no, yo por ejemplo no le jalo. Yo monto bici harto, pero yo no le jalo. Yo soy más de la creativo. Entonces, yo les digo, bueno, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un recorrido, no sé si se puede. Y le vamos a dar la vuelta a la laguna de Tota. Y vamos a llegar a un punto y en ese punto vamos a almorzar. Y después del almuerzo seguimos, llegamos a otro punto y allá nos van a dar a Guapanera con almohaban. Y después llegamos a otro punto y vamos a tomar unas fotos. ¿A dónde lo ponen? ¿Arriba o abajo? Recreativo. Entonces ya empezamos a entender que los ciclistas tienen dos enfoques. Y es con respecto a su bicicleta. ¿Qué tiene de su bicicleta? Si yo soy competitivo, yo quiero que el poder en mi bicicleta sacarle el jugo. Menos tiempo. Y empiezan en todas las aplicaciones como Strava que dice que el ritmo cardíaco, que las calorías. Y empiezan los números a jugar. Y no, es que la última vez que vine al crucero lo hice en cuatro horas. Pero esta vez lo hice en tres horas cincuenta y ocho. Y para ese ciclista esos dos minutos valen oro. Mucho oro vale. Vale toda la plata del mundo porque son dos minutos que logro y para la próxima tienen que ser dos menos o diez o quince menos. Entonces está el reto y el objetivo es competir. Yo voy mi bicicleta. Tengo una falla. Yo creo que esta pacha no me está sintiendo. Voy a poner una un poquito más pequeña. Entonces se vuelve la bicicleta como la parte del cuerpo que me va a llevar a lograr este objetivo competitivo. Pero los otros como yo, como yo ya bajé. Entonces vamos a hacernos una bajada. Aquí en Boyacá están haciendo una cosa muy chévere que se llama la Copa Boyacá de la Unidad. ¿Lo escuchaban? Bicicleta. Bicicleta de montaña. Y ahí hay gente que viene a hacer los recreativos, los competitivos. Eso es al contrario. Eso no es muy bien. No bajando. Bajando por unos peñazos aquí en Paz del Río. Tienen una pista de locos. En Zamacá tienen otra. En Paipa tienen otra. Eso es de locos. También lo hacen a nivel competitivo porque es el que más rápido baja. Pero hay otros que nos gustaban una vuelta en la Agua de Torta. Otros que nos gustaban. Por ejemplo, nosotros hace un tiempo organizábamos un tour que se llamaba Recorrido Navideño. Recorríamos siete pueblos mirando luces de noche en bicicleta de montaña. Y por rutas de montaña, no por carreteras pavimentadas. Y veníamos en un plan súper relajado. Arrancábamos a las seis de la tarde en… ¿Cómo se llama? En la Madera de Ildalzó. Punta Larga. Punta Larga, pueblito de Bellacente. Tuvíamos a… ¿Cómo se llama? Santa Rosa de Viterbo, Tobatía, La Floresta, Bulbata. Llegamos a Corrales. De plan total, en todos los pueblos nos tomábamos fotos con las luces. Íbamos en bicicleta, íbamos haciendo turismo, íbamos comiendo, pernotábamos, no teníamos punta larga. Pero era recreativo. Entonces, hay que pensar al turista que lo va a ofrecer. Una competencia o algo de aventura. Algo recreativo. ¿Listo? Entonces ya tenemos el objetivo que es el eje Y. Ahora vamos con el otro. Es el eje X, que es la preferencia en el turismo. Entonces aquí vienen unos comportamientos nuestros como colombianos. ¿Preferimos el turismo estructurado o preferimos el turismo flexible? Cada uno lo sabe. Se lo pongo en palabras menos técnicas. ¿Prefiere el paseo de olla que organizan con su familia? ¿O prefiere contratar una agencia de viaje? A mí me encanta el paseo de olla. Yo soy de turismo flexible. ¿Paga usted por una experiencia de turismo? No le hablo en bicicleta, cualquiera. ¿Paga usted porque lo lleven y le den una charla, un guía especializado en el Cantana Vargas? ¿Paga usted porque va con una agencia de viajes, lo lleven a Monguí, le muestran el puente de Calicanto, le lleven y le den cómo se hacen los balones? ¿Lo hacen? ¿O usted dice, no, que toda la vida es mi único ahí, yo voy y hago esto solo. Entonces aquí vienen las dos líneas de qué prefiere el turista. Si que le armen el paquete y comprarlo armado, o armarlo él mismo. Entonces ahora vamos a unir los dos ejes. Y nos vamos a encontrar con cuatro cuadrantes donde vamos a poner a unos amigos que son los ciclistas. ¿Sí? Y arrancamos. Entonces volando por la región central, se llamaba volando porque queremos volar en bicicleta. Entonces le pusimos a todos los perfiles un nombre de ave. Es como para... Se llama más romántico. Entonces el primero es un cóndor. El cóndor es el ciclista que le gusta competir, pero que no para. Le gusta competir, pero él mismo arma sus planes. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes son cóndor? A ver, gracias, mamá. ¿Sí? Entonces ya nos empezamos a acomodar un poquito como así. Ah, vea pues, y yo diciéndole a los de mi ojo, si ustedes vayan una vuelta en cicla. Pero el que va a llegar a su hotel es cóndor. No. O es este. ¿Esos qué son? Guacamayas. Entonces la guacamaya, yo soy guacamaya, yo no les digo. Yo soy guacamaya porque me encanta el turismo recreativo, bicicleta, pero hacerlo a mi modo, hacerlo a mi gusto, como yo quiero. Ir en mi carro, dar la vuelta, y me voy a poner una flota, echar la bicicleta en una flota, pero hoy me hago las rutas más locas porque yo las quiero hacer solo. Entonces soy guacamaya. Está otro que se llama Las Águilas. Las Águilas son competitivas, pero prefieren el turismo estructural. El que necesitamos. Exactamente, todos decimos exactamente eso. Ese es el que como agencia de viajes que opera bicicleta, yo necesito. ¿Están seguros? ¿Es capaz de prepararle un tour a un turista competitivo con todo lo que pide un ciclista competitivo? Ah, ahora viene el reto. Listo. Y el último lo metemos acá que se llaman los flamingos. El flamingo es el que le gusta turismo en bicicleta recreativo, pero que le gusta pagar. Los dos mejores son estos de este lado, ¿sí o no? Los dos de este lado, ¡qué pereza! Entonces, ¿hay mercado para todos? Obvio, hay mercado para todos. Entonces, ahí es donde la RAPE, la Reina Central, en su consultoría nos dice, bueno, queridos empresarios de la bicicleta, creen producto para los cuadros. ¿Son capaces? Ahora viene el reto, ¿a qué le apunto? Entonces, por ejemplo, el gran fondo de Nairo Quintana, ¿a quién le apunta? A las águilas, ¿cierto? Competitivo y pagan, pagan bien. Traen turismo a un lugar, a Villa de Ley, va por allá, donde están ellos haciendo eso. Este es un muchacho, Rigo, también anda por todo el país haciendo y apuntándole a las águilas. ¿Quién le apunta a esto? Las tiendas de ciclismo. ¿No? Estamos hablando de las agencias de viajes. ¿Pero a quién le apunta a las tiendas de la tienda? Miren, miren la... Bueno, ¿quién le apunta a este? ¿Quién le apunta a este? Yo creo que ahí son las tiendas y las alcaldías de los pueblos donde ustedes viven. ¿Se han dado cuenta que el alcalde invita a la gran travesía? Gran travesía, Sugamuxi. Buscando al saque de Sugamuxi. Se inventan un poco de nombres raros, un poco de nombres raras. Y la inscripción vale 10 mil pesos y les dan sancocho, les dan cerveza y llegan 5 mil personas al pueblo. Eso no es. Son guacamayas. Montan bici. No paguen mucho. Se divierten. Llegan un montón de gente al pueblo, le dan la vuelta al pueblo y todos llegan felices, terminan, todos piden su petaco de cerveza. Felices todos se van para la casa. Ahí hay turismo para ellos también. Y para los cóndores, igual, porque las mismas travesías ponen la ruta difícil y la ruta fácil. La ruta difícil es para los cóndores, la ruta fácil es para las guacamayas, para todos ahí. ¿A qué le quiere apuntar usted si quiere hacer bicicleturismo? ¿A qué le quiere apuntar? Entonces ahora ya empezamos como a entender un poco. Ay, no es solamente como para una bicicleta y cuando era en el hotel a ver quién quiere salir a hacer bicicleturismo. Eso no es bicicleturismo. Está igual, entonces ahora hablemos de ciudades. Lo mismo, exactamente lo mismo. Usted crea un tour visitando atractivos turísticos de una ciudad y le apunta a eso. Usted crea, de acuerdo a ese perfil, y usted dice, ah, qué bueno, voy a pensar en mis turistas de acuerdo a lo que ellos quieren y a lo que les gusta. Ustedes quieren hacer el reto al crucero, apúntenle a las águilas. Gente que paga y gente que le gusta cumplir retos deportivos. Hace rato cumplimos los 20 minutos, de hecho ya vamos a 23, pero está tan entretenida la charla que te quedan 5 minutos. Yo miro esto, no sé si estaré equivocado. El de las águilas, de 18 a 30 años, de 31 años a 40, el fondo. No. 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 Y aquí nos animos un poquito... Les voy a contar una historia. Nosotros somos, en nuestra agencia somos especializados en esto. Nosotros en nuestra agencia somos especializados en flamengos. Pero por lo general son personas que no pensionados o de la... No. No necesariamente. Nosotros diseñamos para el Instituto Distrital del Turismo en el mes de marzo, nosotros hicimos... Nosotros hicimos una carrera en Bogotá y le apuntaba a los cóndores y a las águilas. Se llamó la Vuelta a Bogotá, no es top. 300 kilómetros sin parar. Sin parar. Sí, todo el mundo hacía lo mismo. Y los que se inscribieron, 192 inscritos, unos iban por equipos, por relevos y los otros iban individuales. Los individuales, o sea, yo no lo creía. La mitad eran individuales. Eran águilas, todos pagaron. Bueno, no todos pagaron, la mitad pagaron. La otra mitad eran cóndores que no tenían con qué pagar. Pero nosotros hicimos una alianza con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Entonces, le dijimos, usted nos da unas cosas de logística y nosotros le damos unos cupos. Esos cupos que ellos recibieron, se los entregaron a unos cóndores locos. Más que hagan muchísimo. Y todos se metieron en la guía. Entonces, logramos captar los dos de arriba. No necesariamente la edad. El que ganó, el que hizo los 300 kilómetros, más rápido los hizo en 20 horas 3 minutos. Y el señor tenía 48 años. O tiene 48 años. Es un médico que tiene 48 años. Entonces, aquí no es la edad. En la bicicleta, la edad no es un factor tan determinante. Ahora, se las voy a poner de otra manera. Hay gente muy preparada que es capaz de lograr eso. Pero aquí hay gente que es muy buñuela para andar, pero compra una maquinita que se llama bicicleta asistida. La maquinita vale 25 millones. Y de ayuda a pedalear, lo ha dado de nosotros feliz. Porque está viviendo la experiencia con tecnología. Y yo sé que la gente dice, eso no sirve, no es trampa. Esa es la tendencia del mercado. En el año 2019, antes de la pandemia, en Europa se vendieron más bicicletas asistidas que bicicletas musculares. Y esa es la tendencia del mundo hoy. Bueno, vamos rápido. Ahora vamos a hablar de bicicletas. Mira, ahí por ejemplo está una bicicleta asistida y mi bicicleta. Ahora, ¿por qué digo que hablemos de bicicletas? Porque aquí se los abrió el espectro con esos cuatro tipos de ciclistas. Ahora con las bicicletas se los abrimos un poquito más. Porque a cada cuadrante de esos usted le puede poner bicicletas de mountain bike. Las de cross country, las de downhill y las de enduro. Tres tipos de clientes. En solo mountain bike. Usted puede crear experiencias para cada uno en los cuatro cuadrantes. No, pero en los de cóndores de ruta y en la ciudad. No, no, no. Aquí hay cóndores que hacen enduro y que hacen downhill sin pagar. En Bogotá está el parque nacional. Y ellos mismos construyeron su propia pista en el que downhill y bajan. No pagan nada y no pagan. Pero son cuatro, tres tipos de ciclistas dentro del mountain bike que usted puede atender. Es que mire, Andrés, yo tengo una finca que son 100 hectáreas, pero esa es una falda sin unante. O sea, una pista de downhill y una pista de enduro. Y haga la plata. Porque es que estos de enduro y estos de downhill y estos de cross country, en la modalidad flamingo, tienen mucha plata. Y tienen cómo pagar y les gusta pagar experiencias. ¿Sí? Pero resulta que están las famosas bicicletas de ruta. Ustedes las conocen muy bien. ¿Sí? Pues acá está lo que les dije, ya no lo repitamos, el resto del crucero y cualquier cantidad de retos en este departamento. También lo mismo, estos de ruta caben en los cuatro cuadrantes de los páginas de la tierra. Y están las nuevas, que son las bicicletas de gravel. Una bicicleta de gravel, Juan inventó las marcas de bicicletas que dijeron, a la gente le gusta la montaña, pero a mí le gusta la ruta. Entonces sacámosles una bicicleta que sirva para las dos puertas. Y eso sí que hay caminos en Boyacá. Y es una tendencia muy, muy, muy fuerte. Crear experiencias para la gente que hace gravel es un súper, muy buen negocio. Porque no hay, cuando usted le pone a la gente toda la logística, todo el servicio, y los lleva a montar bicicletas gravel, en este territorio como lo es Boyacá, ustedes tienen ganado el 90% por eso que ustedes tienen los mejores caminos en las mejores montañas. Caminos reales, bueno, hay mil cosas. Entonces, ahora la cuestión se nos multiplicó. Aparte de los cuatro tipos de ciclistas tenemos otro foconón de un montón de bicicletas. Entonces, todo eso se puede hacer desde el turismo en bicicleta. Ya para terminar, les quiero presentar este video. Este video es la condensación de un mundo de trabajo, de años de pedal, de años de querer hacer turismo en bicicleta en Colombia, y de que creo que lo logramos. Nosotros creamos experiencias diferentes para que los ciclistas realmente vivan lo que es la bicicleta de montaña. La bicicleta de montaña no es llevar a las personas por una carretera estampada. La bicicleta de montaña tiene mucho esfuerzo. Y alrededor de eso hay muchos servicios que hacen que la experiencia sea muy, muy buena. En este video y con este tour que se llama El Páramo al Desierto, en el año 2021 tuvimos el Premio Nacional de Turismo de ProColombia. Y esto nos ha traído una serie de buenas cosas, como haber pertenecido con Fabián de Pibatuz, al Club de Productos de Innovación Turística, de hacer parte de ATA de la Asociación de Turismo de Montaña, de aventura mundial del mundo, y de tener en este momento puertas abiertas para que muchas personas del exterior vengan a conocer Colombia desde el recorrido de bicicleta. Los animo a que les metan ganas al que los bicicletas ustedes tienen una red maravillosa. Y pues es una gran oportunidad. Empiecen a salirse un poquito del tema de todo igual. Hay una frase de ProColombia que nos dijo cuando empezamos a discutir productos de innovación turística el año pasado nos dijo no, miren, invéntense algo que no sea café. Porque todo el mundo vende café. Y en Colombia todo el mundo vende turas de café. No, yo te llevo a ver la experiencia de café, cómo se tuestan, cómo lo cogen de la mata, cómo lo tuestan, cómo lo mueren. Entonces ProColombia decía ya las agencias internacionales están aquí, porque tú vende café. Entonces nos inventamos esto y con esto nos sirvió muy bien. Esto es un tour que le apunta a los flamingos, que los flamingos lo pagan, que los flamingos disfrutan. Y al final del recorrido sienten esa sensación de libertad, esa sensación de satisfacción. se terminaron un recorrido de 300 kilómetros por la cordillera oriental. Entonces, yo te bajo con él. Muchas gracias. Más grande del mundo desentemplar la cordillera oriental. La aventura, cruzar el páramo más grande del mundo, desentemplar la cordillera oriental y jugar por el valle del río Magdalena hasta ingresar al desierto de la Catacol. La región central en los Andes colombianos es un lugar realmente económico y especial para vivir en las vacaciones en bicicleta, el entorno natural, la gente, las costumbres y hasta las maravillas del clima tropical harán que el viaje sea tan especial. La rodada inicia en la Bogotá rural, usando parte del páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo, alcanzando una altura considerable. Con imponentes paisajes, colmados de tres mejores, sentirán las gotas de agua en ala aferrarse a las mejillas. El descenso, desde la parte alta de la cordillera oriental de los Andes, que llevará a través de bosques de niebla y bosques altos andinos, el telón de fondo de esta alucinante experiencia. A medida que transcurren los kilómetros por antiguos caminos que surcan el cañón del río Sumapaz en Tundinamarca, sentirás brisas cada vez más cálidas y olores que harán despejar tu mente y sentirte cada vez más feliz. Luego de pedalear por dos vías, ya inmersos en medio de bosques tropicales, estarás navegando sobre las tibias aguas del imparce de Prado, en el departamento de Tolima, lugar rodeado de montañas mariscosas. El valle de Obrío Magdalena, al resaltar con su calor envolvente, te permitirá disfrutar de su libera. Rodando entre asenteros antiguos, viejas vías de perrocabril con su nostalgia, y a túnelas y puentes que niegan a quedarse en el olvido. El cariño de los hermanos Pijaos, tribus ancestrales que han poblado por cientos de años en sus territorios, te permitirá ingresar en sus peruños y pasar una noche en su resguardo. Finalmente, te llevarás al desierto de la Patacorra, un bosque seco tropical ubicado en el norte de la luna. La noche, un manto de estrellas arropará el campamento y descansará sabiendo que lograste recorrer más de 300 kilómetros en esta aventura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.